Hola, ¿qué tal? Bueno, quería hacer este vídeo para explicarte cuál es la mejor forma para grabarte a ti mismo, hacer blogging o simplemente vídeos como este. Abrí este canal precisamente con este propósito, el Do It Yourself Filmmaker. La idea era documentar o grabar mi camino, mi journey hacia la grabación por sí mismo o por mí mismo de vídeos como este. Y en este camino he aprendido y sigo aprendiendo mucho y he estado observando los principales bloggers o canales que hay en YouTube y qué lentes o qué objetivos utilizan. Así que este vídeo voy a compartir contigo lo que he descubierto a lo largo de todo este camino. Entonces, básicamente para hacer blogging o grabarte a ti mismo hay dos lentes. Básicamente se reduce todo a dos lentes. Te lo voy a decir primero las medidas en full frame, que es como el patrón estándar y luego te lo voy a traducir a PSC y a micro 4 tercios, que es lo que yo utilizo. Yo utilizo una cámara Lumix, micro 4 tercios y te voy a explicar por qué también. Básicamente para grabar vídeo hay básicamente dos marcas. Son las marcas que han habido toda la vida, ya están en estas cámaras domésticas que había hace 20 años y sigue siendo igual. Está Sony y Panasonic. Sony y Panasonic en vez de ser marcas de fotografía son marcas de electrónica y en todo esto de la grabación de vídeo siempre han ido un paso por delante. Entonces, el primero que ha abierto el camino claramente durante más de 10 o 15 años ha sido Panasonic Lumix y ellos desde el principio han tenido claro que lo que construían eran cámaras de vídeo. Entonces esto se ve claramente por las características que tienen y por la flippy screen, o la flip out screen, que es la pantalla en la que te ves tú mismo. Esto te permite, entre otras cosas, manejar la cámara desde el frente, que es lo que yo hago y lo que te recomiendo a ti también. No todas las cámaras están pensadas para que las puedas manejar desde el frente. Y luego el que se ha dado cuenta ahora recientemente, en 2020, pero que lleva trabajando más de 10 años, es Sony también con su E-mount y ellos apostaron por el full frame. Y en 2020 de pronto ellos se han dado cuenta que las fotografías ya se hacen con los móviles, todo el mundo hace con el móvil y la comparte y que el futuro de las cámaras está en el vídeo también. Y esto se demuestra porque sus dos cámaras que han sacado este año, la Sony A7C, la compacta, y la Sony A7S III, ¿vale? Especial pues para sensibilidad y para vídeo. Las dos tienen la flip out screen, que es la primera vez que Sony coloca estas pantallas directamente, digamos, que son abatibles hacia el lado en sus cámaras. Y esto es porque Sony también se ha dado cuenta que ahí está el futuro. Bueno, pues ahora os voy a hablar el tema de los objetivos, ¿vale? Y el tema de los objetivos, básicamente en full frame, está el por estándar que se utiliza para blogging, que es el 24mm 1.4 de Sony, ¿vale? La gente que tiene mucho dinero y que son bloggers ya muy asentados, digamos, y que les está yendo muy bien YouTube, básicamente Kasey Neistat, que sabéis que en los años, hace 5 años, pues utilizaba las cámaras Canon 70D, pues la 70D pasó a la 80D, luego probó un poco Lumix, tal, y al final ha acabado recientemente, y pasa que, claro, es una cámara cara, en la Sony A7S III, y el objetivo que le está utilizando es el 24mm 1.4. Y es el mismo que también está utilizando Matija Puja, que es otro pues muy conocido del mundo de la fotografía y de los vídeos y todo esto en YouTube, y Matija Puja, que vive en Canadá, un tío de Finlandia, también está utilizando el mismo objetivo, el 24mm 1.4. El 1.4 es siempre el tope de gama en lo que se refiere a objetivos, ¿vale? El tope de gama. El segundo por debajo, ya no es tope de gama, son los 1.7 o 1.8, ¿vale? Hay siempre alternativas muy buenas en ese ámbito, pero ya digamos, no es un tope de gama, es el siguiente escalón por debajo, que también está muy bien, ¿vale? Entonces, lo importante, es decir, el objetivo de referencia es el 24mm 1.4, porque es el tope de gama para los que se preocupan mucho de la calidad. Pero la realidad es que con un 24mm, aunque estás muy próximo, como yo puedo estar ahora de la cámara, no llego a alcanzar, no llego a tocar la pantalla. Veo la pantalla, puedo ver las especificaciones, pero no puedo manejarla, controlarla. No hay problema, porque tienes un app en el móvil y lo puedes hacer esto tanto en Lumix como en Sony con tu app, ¿vale? Pero mola más poder tocar y manejar directamente la cámara. Y esto se hace con el objetivo 20mm, en vez del 24mm, el 20mm. Entonces, Sony, el de 24mm es un 1.4 y eso es un G Master, ¿vale? Es el tope de gama. El 20mm, en vez de ser un G Master, es un G, ¿vale? Un G. Y es un 1.8, ¿vale? Entonces, es un objetivo buenísimo. Es el que utiliza Víctor Abarca, si hay un canal en YouTube, buscáis Víctor Abarca. Y este chico está utilizando el Sony 20mm 1.8 y también es fantástico, ¿vale? El tema es que ambos objetivos son grandotes, ¿eh? O sea, pesan mucho, ¿vale? Y otra cosa que debo comentaros es cómo traducir esto a micro 4 tercios como lo hago yo, ¿vale? Entonces, yo utilizo micro 4 tercios y esto se traduce de la siguiente forma. Sabéis que en micro 4 tercios hay un crop factor de 2X. Por lo tanto, estos que yo os he dicho, el 24 y el 20, tú tendrías que conseguir un objetivo de la mitad porque un objetivo de la mitad multiplicado por 2 te va a dar el de full frame, ¿vale? Por lo tanto, para tener el equivalente al 24mm, tú necesitas uno de 12, ¿vale? Y para tener el equivalente al de 20, tú necesitas uno de 10, ¿vale? Y entonces ahora, hablando de micro 4 tercios, tienes que saber que los objetivos para poder grabar en vídeo y utilizar bien el 4K, y ahora os comento cómo funciona esto del 4K, tienes que estar entre la franja entre 10mm y 20mm. Si te pasas de 20mm, no podrás hacer lo que ahora yo te voy a comentar, ¿vale? Entonces, mirad, la clave de grabar vídeo en 4K, la clave, es poder hacer crop in, crop out, ¿vale? Es decir, zoom in, zoom out. Y esto significa que si yo grabo en 1080, en Full HD, se ve genial el vídeo, ¿vale? Pero sería un vídeo plano, como seguramente va a ser este vídeo, porque a lo mejor no le voy a dedicar mucho tiempo a hacer el crop in, crop out, ¿vale? Pero cuando grabas en 4K, tú tienes 4 veces el Full HD, ¿vale? Y esto te permite, en una grabación como esta, plana, continua, durante la grabación, ir haciendo zoom y volver atrás, volver a hacer zoom, volver atrás, y hace mucho más dinámico el vídeo, mucho más agradable de ver este vídeo, ¿vale? Y esto lo utilizo yo constantemente, por eso yo pasé de Full HD al 4K. El 4K no es que necesites que en un vídeo en YouTube tenga mucha más calidad visual, si la gente lo va a ver en un móvil, en una calidad mucho más reducida que el Full HD. Pero tienes tanta información que te permite hacer el zoom in, zoom out, ¿vale? Y hacer mucho más dinámico el vídeo, con una sola cámara. Porque, digamos, antiguamente se utilizaban varias cámaras en diferentes ángulos, tal, y te permite ya tener unas más cerca, otras más lejos, un plano de ambiente, digamos, otro muy cerca de la cara y tal. Pero ahora todo esto lo puedes hacer con una sola cámara. Y para hacer esto tienes que utilizar un objetivo desde el 10mm hasta el 20mm, ¿vale? Y entonces ahora os voy a hacer el mapeo. Fijaros, para conseguir el 24mm 1.4 de Sony, en micro 4 tercios necesitas el Leica 12mm 1.4. Es un objetivo caro y muy, muy bueno, buenísimo. El tope de gama, digamos, también. Pero es un objetivo que va a estar entre 800€ o por ahí puedan dar la cosa, ¿vale? Incluso un poco más alto. Es una inversión para siempre, pero yo no lo tengo, ¿vale? El 12mm 1.4. Es equivale exactamente al 24mm 1.4 que está utilizando, ya os digo, Matip Japuja o Kasey Neistat, ¿vale? Lo siguiente sería a ver cómo reproducimos el que tiene Víctor Abarca, es decir, el 20mm 1.8, ¿vale? Esto yo lo he hecho de esta forma, ¿vale? Esto es el... Esto es un objetivo que, bueno, porque está con la tapa, pero es que si le quitas la tapa, fijaros, esto es mínimo, ¿vale? Este es el objetivo y está además con el filtro este de ultravioleta, o sea, el objetivo realmente es este, ¿vale? No sé si lo vemos ahora aquí, a ver si lo enfocamos bien, pero aquí está, ¿vale? Este es él, lo he puesto muy cerca, creo, ¿vale? Y aquí, tapamos mis ojos y yo creo que aquí ya se ve. Bueno, este es el 14mm de Lumix. Entonces, le pongo un filtro ultravioleta porque tiene varias ventajas, protección de la lente y que, como es de plástico y este filtro es de metálico y voy a enroscar cosas metálicas en vez de deteriorar la rosca de la lente, pues digamos, si se tiene que estropear mejor que sea la del filtro, ¿no? Lo puedo reemplazar. Entonces, esto es un 14mm. Si a este 14mm le meto un adaptador gran angular, como es esto, este es de Vivitar, pues encontrarlo en Ebay o en AliExpress por apenas 10€, ¿vale? Le pongo esto, que es un 0.43x o también hay 0.45x, básicamente cuando conectas, ¿vale? Este gran angular, tengo un adaptador, ¿vale? Que cambia de los 52mm al 46, ¿vale? Entonces, esto ha convertido mi 14mm en 10. Y fijaros el tamaño porque esto es muchísimo más ligero y pequeño de lo que sería el 20mm de Sony, ¿vale? Bueno, pues con esto, que apenas está este objetivo, ya no lo venden nuevo, pero en Ebay y en AliExpress está por todos los sitios y por unos 100€ o menos. Este me costó 80 y pico euros. Y este adaptador de 10, es decir, por 90-100€ tienes esto. Y esto es un 10mm. Este es un Prime Lens y es de 2.5, que está muy bien, de apertura 2.5, es muy luminosa. Y es fenomenal, es decir, con esto tienes un 10mm en micro 4 tercios para ponerlo en la cámara y poderla manejar directamente. No voy a hacer ahora, bueno, desenroscar y ponerlo este, pero ya lo veis, ¿vale? Os garantizo que la calidad visual de este es muchísimo mejor de lo que estáis viendo ahora mismo. Ahora mismo estoy grabando con la Skid Lens porque quería mostraros mis objetivos, ¿vale? Pero ya os digo que esto es una maravilla, ¿vale? Y esto sería un 10mm, tal cual está montado ahora mismo. Con esto puedo enfocarme a mí mismo tocando la pantalla. Y puedo estar muy próximo de la cámara o, si quiero, un poco más lejos. Y esto me permite tener más espacio para poder hacer el zoom in y el zoom out, ¿vale? Bueno, pues este es uno de los objetivos. El siguiente, o sea, ya os he contado cómo lograr el 20mm, el 24mm de full frame, mediante el 12mm de Leica, que es uno caro, o mediante este 14mm que se convierte en 10mm de Lumix, ¿vale? Yo el que utilizo más es este otro que os voy a enseñar ahora mismo. Mirad, esto es una maravilla y es de Sigma, ¿vale? El objetivo de este Sigma es el 16mm 1.4. Es decir, te da la misma calidad en cuanto a fondo borroso o bokeh, si queremos llamarlo, que el 12mm 1.4 de Leica y este es bastante más barato, ¿vale? Este vale unos 400 euros, que yo lo compré incluso por bastante menos en Wallapop, ¿vale? Y bueno, este es una maravilla y con un 16mm, que veis que todavía está entre la franja de los 10mm y los 20mm, que os he dicho, entre 10mm y 20mm tiene que estar todo para que luego tengas espacio para hacer el zoom in zoom out, este es maravilloso porque al tener un poco más de zoom que el 12mm de Leica, te consigues un mayor desenfoque o un fondo borroso. Por lo tanto, es lo que buscamos todos en vídeos para que parezca más profesional y por lo tanto, este os lo recomiendo totalmente, ¿vale? Tienes la luminosidad de un 1.4 y al tener un poquito más de zoom que el 12mm, que es un 16mm, pues es maravilloso el aspecto que tiene. Entonces, este lo utilizo siempre allá donde puedo. Es decir, allá donde puedo, esta es mi primera opción. Pero pesa, ¿vale? Son 405 gramos. Esto no es nada comparado si te compras una cámara full frame. Es decir, este es un objetivo muy liviano para una cámara full frame, pero es pesado para una micro 4 tercios. ¿Por qué? Porque este objetivo está pensado para, vamos, ha diseñado para APS-C. Y después Sigma le ha montado la montura micro 4 tercios, por lo tanto es un objetivo nativo. Al ser, tener una montura nativa, va súper rápido en el enfoque con Lumix. Los objetivos, no hay magia. Es decir, ¿las cámaras Sony enfocan muy bien? Sí, por supuesto. Pero la magia está compartida entre la cámara y las lentes de Sony. Las lentes de Sony son enormes comparadas con las de los años 80 o 90 que había de full frame. Son enormes. Y esto lo hacen, no sé si aquí apreciáis la montura y cómo se va ensanchando, pero en las monturas, perdón, en las lentes Sony, el ensanche que tienen aquí es súper grande. Es decir, a veces no puedes ni meter los dedos en el grip porque la lente, sí, la montura es estrecha, pero luego se agranda. Y se agranda porque, claro, aquí hay motores. Aquí hay un firmware, aquí hay electrónica y aquí hay motores. Y mover lentes full frame pesan mucho, pesan mucho. Son, en teoría, cuatro veces más grandes que una micro 4C. No tanto como esta porque estas son lentes realmente de APS-C, el tamaño. Pero al final el motor tiene que ser grande porque tiene que mover mucho peso. Y las lentes full frame pesan mucho. Bueno, pues este 16 milímetros se diseñó para APS-C. Y en APS-C se multiplica por 1.5 para calcular el equivalente en full frame. Por lo tanto, este 16 milímetros era el 24 milímetros de full frame. Por eso está muy calculado. Es decir, 16 milímetros equivale al objetivo de referencia para grabarte tú mismo, que es el 24 milímetros. Entonces, lo que sucede es que como este es de micro 4 tercios, este 16 hay que multiplicarlo por el doble y se quedan 32. 32 es una focal muy rara, ¿vale? Es muy rara en el mundo full frame, ¿vale? Porque no hay lentes 32, pero es fantástica para micro 4 tercios porque te da, como os decía, un mayor desenfoque del fondo porque tienes más zoom, ¿vale? Sigues estando muy próximo a la cámara, te sigues viendo fantásticamente bien y te da más bokeh de la que te daría la Leica 12 milímetros 1.4. ¿Vale? Esto es un 16 milímetros 1.4. ¿Vale? Pues básicamente creo que he repasado con vosotros cuáles son las mejores lentes para hacer vlogging y para grabarte a ti mismo. Lo último que voy a comentarte es que, bueno, cuando hablamos de vlogging, muchas veces la gente se refiere a handheld, ¿vale? Llevar con tu mano la cámara con un palito y grabándote a ti mismo. Las grabaciones que se están moviendo no son agradables de ver. El bokeh es un plus, ¿vale? O sea, tener el fondo desenfocado es un plus, pero la estabilización de la imagen es un must, ¿vale? Ahora mismo estoy aquí con un trípode grabando este vídeo y compartiéndolo contigo, pero yo creo que si lo haces con la mano se mueve mucho. ¿Qué sucede? Que estas dos lentes que os he comentado y, en general, las prime lens, es decir, las que no son de zoom lens, no tienen estabilizador en la lente, ¿vale? Si utilizas una cámara micro 4 tercios, pues muchas, como esta misma que tengo, que es la Lumix G80, tiene, pues, IBIS en la cámara, en body stabilization, y por lo tanto te estabilizas y grabas con la mano. Y si además utilizas, como en este caso, que estoy grabando con las kit lens, pues son unas power OIS, y en este caso tendrías el dual stabilization, el del cuerpo y el de la lente. Pero cuando utilizas prime lens de este tipo, no tienes la estabilización en la lente y, bueno, pues es un poquito más agitado que si tuvieses el doble IBIS, ¿vale? Esto pasa en todo el mundo, es decir, en Sony, en Canon, en Nikon, en todas, ¿vale? Por lo tanto, bueno, handheld, yo no te recomiendo mucho que lo utilices o lo hagas en tomas muy cortas, en tomas muy cortas. Y si lo vas a hacer, utiliza micro 4 tercios, porque el IBIS es muchísimo mejor que el que tiene Sony y el que tenga cualquiera en full frame, porque micro 4 tercios, pues, tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes. Ventajas, el size factor, es decir, son muy ligeras, muy livianas las lentes, puedes llevarlas a todos los sitios. Entonces, tiene la ventaja de que son más baratos, la ventaja del IBIS es la mejor estabilización con diferencia que cualquier otro sistema. Desventajas comparada con full frame, básicamente dos. El low light performance, es decir, a baja luz la cámara por la noche, pues, no va a grabar bien y algunas cámaras muy caras de Sony, especialmente la Sony A7S III, sí que tiene ese low light performance. Y la otra desventaja es, cuesta un poco más conseguir el fondo borroso, pero se puede igualmente, se puede perfectamente, pero tienes que esforzarte más por lograrlo buscando una lente más específica para conseguirlo. Ya te digo, con una 1.4 lo consigues de sobra. Y bueno, esto es un poco el tema. Como os he dicho, un poco como resumen, para grabarte a ti mismo tienes que buscar siempre objetivos entre 10 milímetros y 20 milímetros en micro 4 tercios, que equivaldría al doble en full frame. Es decir, un full frame sería entre 20 y 40, ¿vale? Entonces, en un full frame tú sí que puedes utilizar una lente 35 milímetros, porque esa 35 se parece mucho a esto que sería el doble de 16-32. Estaría muy próximo, es decir, esto equivaldría a... Bueno, esto equivale a un 32, estaría muy próximo a un 35 milímetros de full frame. Pero no puedes utilizar un 35 milímetros de micro 4 tercios porque sería ya un 70, ¿vale? Y estarías muy lejos. Hay un blogger que es Rubén Guo, que también le conoceréis por su canal de fotografía y vídeo. Y Rubén Guo utiliza la Lumix, la lente Lumix, perdón, Leica 25 milímetros. Que creo que también es un 1.4, 1.4. Es una lente muy buena. En 25 milímetros, 1.4 es Leica. Y luego el 25 milímetros, 1.7, pues lo ponen con la marca Lumix. Como os he comentado antes, siempre está el tope de gama, que es 1.4. Y el escalón de debajo, que es el 1.7, 1.8. En Sony funciona igual. Tienes el G Master, que es el 1.4. Y luego ya tienes el G, que es el 1.8. Y por debajo de eso, o a veces ahí anda también, son las 6, que las 6, pues es la gama más estándar de Sony. Es muy buena, ¿vale? Pero la gama estándar, 6, luego G y luego G Master. Bueno, pues como os comentaba, Rubén Guo utiliza el 25 milímetros 1.4 de Leica. En una cámara que él utiliza la GH5S, de sensibilidad, de Lumix. Aunque él tiene la Sony Alpha 7 III, para temas de fotografía y la calle y tal, para estudio y por la comodidad que tiene para grabar vídeo, él utiliza Lumix, igualmente, micro 4 tercios. Y su lente es el 25 milímetros 1.4. Bueno, pues esa lente, como os digo, está fuera de lo que yo os he dicho, entre el 10 y el 20. Es un 25. Un 25 tienes que colocarte muy lejos de la cámara, muy lejos. Necesitas un estudio, una habitación muy grande y la cámara va muy atrás. Entonces, sinceramente, no es la mejor opción. La cámara que él ha elegido es buenísima, requiere trípode porque no tiene IBIS. Pero la lente, aunque sí que es un 1.4, y sí que es verdad que al ser un 25 milímetros consigue más bokeh del que quizá conseguirías con este, que es un 16. Él consigue un poco más, porque tiene un poco más de zoom. Se tiene que situar muy lejos de la cámara. Entonces, yo recomiendo, la verdad, ampliamente está aceptado. Los bloggers que buscan mucha calidad en cualquier sistema que no sea pull frame, utiliza el trío de Sigma. Que hay el 16 milímetros, el 30 y el 56. Este trío fue diseñado para APS-C con un crop factor de 1.5. ¿Qué pasa? Que al moverlo a micro 4 tercios, en vez de ser 1.5 es 2 times, ¿vale? Dos veces, el doble. Y esto significa que, bueno, el mejor objetivo, con diferencia para grabar blogging, tanto en APS-C como en micro 4 tercios, es el Sigma 16 milímetros 1.4. Es la mejor opción, pero no puedes tocar la cámara directamente, no llegas, no llegas a tocar la cámara. Por lo tanto, la segunda opción, y mucho más ligera, que utilizo yo también constantemente, es esta, ¿vale? Esto, en vez de ser un 16, es un 10 milímetros. No pesa nada. Lo puedes llevar montado, o yo qué sé, si quieres ir a la calle a algún sitio, te puedes llevar solo esto. Esto pesa 55 gramos, 55 gramos. Esto es nada, ¿vale? Y, bueno, fijaros, por último, un comentario. A mí me encanta también full frame, ¿vale? Pero tengamos en cuenta que cuando os muestran en los vídeos en YouTube la comparativa entre las cámaras full frame y las otras, de APS-C o micro 4 tercios, siempre te muestran el cuerpo sin las lentes. Entonces, fijaros en detalle, pero los youtubers os muestran los cuerpos, le quitan los objetivos y te dicen, fíjate, si son prácticamente iguales de tamaño. Sí, sí, son prácticamente iguales de tamaño el cuerpo. Pero cuando le pones la lente, la diferencia es descomunal. Es decir, el sensor de micro 4 tercios es cuatro veces más pequeño que full frame. Luego, imagínate el cristal que le tienes que meter delante de una cámara full frame para tapar el sensor entero, ¿vale? Entonces, si para tapar el sensor entero necesitas un objetivo que cubra cuatro veces el sensor de micro 4 tercios, pues inevitablemente es un pepino enorme los objetivos de full frame. Y, bueno, para estudio está genial, para ir por la calle, pues vas dando ya un poco el cante. Entonces, yo utilizo micro 4 tercios, fijaros, 55 gramos, 14 milímetros, 2.5, muy luminosa, está muy bien. Le pones esto un wide angle adapter, se convierte el 14 milímetros en 10. Y también os voy a comentar una cosa importante. Esto es wide angle adapter por aperturas mayores de 14. Es decir, si lo pones este adaptador de 52 sobre un 12 milímetros, yo lo he probado en la Skid Lens, y luego si te compras la supercara de Lumix, bueno, no pondrías sobre la supercara de 12 milímetros este adaptador, porque, lógicamente, estropearías la nitidez, ¿no? Pero, en cualquier caso, tienes que saber que si montas este adaptador en un 12 milímetros, viñetea, ¿vale? Te va a viñetear. Por lo tanto, este adaptador, lo máximo que soporta es un 14 milímetros, que es justo lo que estoy utilizando, y aquí la nitidez es increíble. O sea, esto se ve impresionantemente bien. Y es la lente perfecta para blogging, y para llevarlo a la calle, para llevarlo a todos los sitios. Ya te digo, puedes usarlo así, o cuando lo quieres hacer superligero, así. Esto es pocketable. Es decir, te lo puedes poner en el bolsillo, la cámara, con esto. La Lumix G80, o G7, o G95, todas estas que son las pequeñas de Lumix, o si quieres la GH5 y la G9, ¿vale?, que son un poco más grandes, le montas este objetivo y la cámara te cabe en el bolsillo de una cazadora, ¿vale? Así que, bueno, este es un... yo creo que es el setup perfecto. Este es muy buena calidad, muy nítida. Esto no es una lente manual, ¿vale? Esta lente es automática y no hace ruido al enfocar. Ya te digo, esta la puedes enfocarte en modo manual la cámara. Cuando hablamos de modo manual, no es como los 80 haciendo así y enfocándote, ¿no? No, no, es que tocas la touchscreen, tú pones la cámara en modo manual, tocas la touchscreen y estás en foco, ¿vale? Y ya está, si no te mueves para adelante y para atrás para grabarte un vídeo como este, ya estás enfocado todo el tiempo. Y si quieres máxima calidad, en estudio, en casa, o donde quieras llevarte, esto ya son 405 gramos frente a los 55 más el adaptador. Bueno, el adaptador debe pesar más que la lente, realmente. Esto igual son 100 gramos y esto 405 gramos. Este es el mejor kit para micro 4 tercios y ya os he contado la equivalencia en full frame. Así que, bueno, espero que os haya resultado e interese este vídeo. La verdad es que no me he preocupado en editarlo, en ponerlo chulo, en poner cartelitos, en hacer el zoom in, zoom out, porque ya veis que este canal, este canal es un... Es la trastienda, mi canal principal no es este, mi canal principal es Ángel Berniz, que es mi nombre, me podéis buscar en YouTube, mi canal va de otras cosas. Esto es un poco el backstage, la trastienda, ¿no? El detrás de, ¿cómo se dice? Detrás de las escenas, ¿no? Behind the sign. Y es, os cuento, pues, mi aprendizaje en grabación de vídeo. Y, bueno, pues, espero que te haya resultado de interés este vídeo. Y, bueno, pues, compartas abajo en los comentarios, bueno, pues, tu experiencia o qué te parece lo que te he contado. O, bueno, pues, hablemos, que a mí me gusta siempre, pues, compartir las cosas en los comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.